Capricornio Tarot, que es lo que viene para ti en los días próximos, lo vamos a ver justo ahora. No olvides darle like para más contenido y recuerda seguirme en mis redes sociales para contactarte conmigo. Signo zodiatal y fecha aparece 7 días después de que usted observe este video y el signo de Géminis como principal. Aparece el signo de Libra y finalmente aparece el signo de Acuario. Iniciales que pueden conseguir con su energía o que pueden estar significando algo para usted durante la semana. Tenga muy presente estas iniciales porque muy probablemente pueden congeniar muy bien con usted. Ahí están. Muy bien. Mensaje general del Tarot para usted. ¿Qué le quieren decir en esta oportunidad? Vamos a verlo justo ahora. Felicidad absoluta. Magnífico. Que viene a tu favor Capricornio, elemento tierra del Zodíaco. Que viene en contra. Muy bien. Estarás muy feliz. Parece que algo te generó o te genera felicidad esta semana. Puede ser una buena noticia, puede ser un mensaje, puede ser el encuentro con alguien. No sé, pero de una u otra forma te veo feliz, te veo contento, te veo agradecido con Dios por sus bendiciones. Vas a estar muy sentimental durante la semana. Sobre todo en cuestiones de amistades o en cuestiones de relaciones interpersonales. Es completamente normal. Somos seres humanos. Permítate sentir. Habías perdido un poco esa situación antes. También dice que has cambiado mucho tu forma de ser y de pensar y que te felicitan mucho. El Tarot te manda a decir que sería súper importante, mi querido Capricornio, que antes de que finalice el mes de junio, trates de cortar tu cabello si eres dama. Sobre todo cortar las puntas de tu cabello. Para cerrar ciclos y etapas. El cabello es la parte energética más fuerte en la mujer y en el hombre y sería súper importante renovarla. Es por eso que los hombres generalmente sobrellevan las cosas sentimentales de una forma diferente porque casi siempre están cortándose el cabello. Eso representa mucho. Si tú quieres cambios y finales respecto a las situaciones sentimentales, córtate el cabello. Que viene a tu favor la carta del caballero de oros en viceversa y la carta del sol en viceversa. Que decides alejarte de algo o de alguien. Que descartas algo o alguien. Parece ser que el signo de Capricornio abrió los ojos ante una situación, vio algo que no le gustó y decide retirarse. Venía con todo el entusiasmo y con todas las ganas de hacer algo. Este signo de Capricornio venía con ese oro para entregarle quizás a una persona con un entusiasmo para hacer algo. Pero se dio cuenta desde antes que pasaba algo más que quizás no convenía. Vio la realidad de las cosas o la realidad de esa persona y decide marcharse. Decide que no le va a entregar nada y es la mejor decisión que pudieras estar tomando. Siento que de una u otra forma la barrera o la distancia será la mejor herramienta para esta semana a los signos de Capricornio. Dice que aprenderás a valorar a las personas que realmente también te valoran a ti. Y sobre todo que aprenderás que uno debe dar lo que le dan a uno y no dar de más. Porque tú siempre, casi siempre das más de lo que recibes. De manera negativa o de forma adversa que sale para esta semana que sobrepiensas todo. Capri, tienes que aprender a dejar de sobrepensar. No te preocupes por cosas que ni siquiera han sucedido. Preocúpate por lo que ya fue, ¿sí? Por lo que estás haciendo ahorita mismo, ¿no? Pero por lo que ni siquiera ha pasado, realmente no vale la pena, ¿vale? Lo único que tenemos ahorita mismo es esta realidad. Es este plano astral, este plano terrenal en el que estamos, ¿sí? No en lo que será ni tampoco en lo que fue. Por lo tanto, te invito a que dejes de sobrepensar tanto. Entretén tu mente en otro tipo de cosas. Pero por favor, deja ya este tipo de pensamientos que no. Lo que hacen es atrasarte en lugar de ayudarte a avanzar. La carta del 10 de espadas. Generalmente y casi siempre la vida te muestra y te enseña quién eras antes y quién eres ahora. Sobre todo esta semana te estará dando un déjà vu bastante fuerte porque siento que pudieras estar viviendo sus asos y experiencias que ya antes habías vivido. Es como si muchos de ustedes en este preciso momento fueran a vivir una especie de situación espejo, ¿sí? Donde pudieran verse a ustedes mismos del pasado. Sin embargo, yo te digo que es una semana donde habrá justicia. Y justicia en todos los ámbitos. En el laboral, en el académico, en el profesional, en el amoroso. ¿Y por qué? Porque Capricornio ya estás a paz y a salvo con el karma. Quizás a veces nosotros, de manera inconsciente, hacemos cosas que pudieran ir a los demás. Y por eso después nos preguntamos, ¿pero por qué nos pasa esto a nosotros? La vida es un toma y dame. Es como una pared que se tira una pelota de ping-pong con una fuerza. Con esa misma fuerza rebota hacia mí. Es por eso que sería súper importante que esta semana, de una u otra forma, asistas a una iglesia o te confieses ante Dios. Medita, habla con Dios esta semana. Pídele perdón por tus culpas y pídele sabiduría para todo lo que viene más adelante. La carta del 5 de oros te preocupa mucho el dinero. Siento que de una u otra forma es la parte más débil de Capricornio, sobre todo en el mes de junio. La parte económica, porque quizás siento que tienes muchas cosas y muchos planes por hacer, pero el dinero a veces te limita mucho. La carta del 5 de espadas podría estar significando que en este sentido sería importante que durante este mes pises cómo emprender o cómo conseguir otra forma de empleo, porque lo vas a necesitar más adelante. Respecto al amor, veo felicidad, vuelvo y lo digo. Veo felicidad, veo armonía, te veo contento, te veo entusiasmado. Siento que te gusta a alguien Capricornio, te va a empezar a gustar a partir de esta semana. Yo veo mucho entusiasmo de tu parte para compartir con esta situación y me encanta. Veo una persona de cabello negro, una persona alta, quizás delgada. Y me gusta mucho porque es una persona que viene con decisión. Decisión, como le gusta a Capricornio, la gente decidida. La carta del as de espadas dice, es una semana para inicios nuevos. Tanto que los pediste, pues te los van a estar dando. Si preguntas por una persona ahorita mismo, esta es una persona que siente mucho y demuestra muy poco. Es una persona que aparentas algo que quizás no es o no siente o no tiene. Es por eso que te pregunta el tarot a ti mismo. ¿Estás dispuesto a lidiar con una persona? Sí, mi querido Capricornio, la carta de la resurrección te dice, toma una decisión ahora, el día de hoy. Y mantente en esa decisión. No pierdas tu tiempo en personas que sabes que quizás te van a dar la espalda más adelante. O que quizás no van a dar el 100% que tú esperas. Y sabes por qué te lo está diciendo el tarot. Parejas, la carta de la sacerdotisa. Es una carta muy bonita de la emperatriz, perdón, porque habla mucho de justicia en las parejas. Habla mucho de comprensión. Habla mucho de una pareja que está muy unida. De una pareja que se entiende muy bien, que es muy madura. Pero a su vez habla de dos personas que entran en monotonía. O que quizás pudieran tener un embarazo en estos días o un matrimonio en estos días. Veo que la relación pasa a otro plano. Y cuando esto sucede habrán ciertas adversidades. Pero cuando hay amor, créeme que todo es posible en nombre de mi Padre Celestial. Veo también que hay cambios importantes que se estarán dando en tu vida. Aprovechalo sobre todo en las situaciones de pareja. Y dice aquí que si algo te molesta o algo te dicen, se lo comuniques a tu pareja para que haga cambios. Sobre todo con su familia, sus amigos o sus compañeros de empleo. ¿Listo? La carta del dos de espadas en viceversa dice tienes que comunicar lo que te disgusta para que lo puedan arreglar. Nadie es adivino para saber lo que hace mal. A veces ni siquiera nos damos cuenta. Exes, conflictos. Definitivamente tu ex te va a estar criticando. Va a estar hablando de ti. Va a estar mintiendo. Va a estar diciendo cosas que ni siquiera pasaron. Va a estar diciendo que habló contigo. Que tú le buscaste. Que tú esto. Que tú lo otro. Hay una expareja mentirosita por ahí. Que te va a estar haciendo quedar mal ante los ojos de los demás. Y te va a estar haciendo quedar como que tú quizás fuiste quien le hirió. Y él o ella es la víctima. Hay alguien que habla mal de ti. Y lo sabrás. Lo sabrás esta semana. ¿Conviene o no conviene los ex? Definitivamente no. De hecho siento que es una etapa en tu vida que hay que empezar a encerrar desde ya. Capri, si te gustó esta lectura no olvides darle like para más contenido. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Te veo la próxima semana. Con más predicciones. Chau, chau.